Bueno Ale, otra carrerista. De 5 ya van 3 perfilas para el destacado. Hay otro yo que está muy cerquita tuyo, pero vamos a ver qué resultado cuando terminen las carreras. Sí, pero vamos bien, vamos bien. Bueno, cuéntame cómo fue la carrera esta. Bueno, larga bien el caballo, larga muy fuerte, larga bien, viene y come, pero acá no como el caballo. Sí, veíamos que venías mirando y conservando. Muy poco pegaste, ¿eh? Sí, poco. ¿A quién se la va a dedicar esta? Bueno, al patrón acá y a los chicos, a los peón, están todos los días en eso. Estás bien en eso, ¿no? Bueno. Y a mis hijos, gracias, maestro. Gracias a vos. Gracias.